Hola bellezones, que tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Potigirls Hoy vengo a traeros el vídeo de mis decepciones del año 2016 Antes de seguir con el vídeo os tengo que decir que ya tenéis en el canal el vídeo de mis favoritos del 2016 tanto de maquillaje como cosmética Os lo dividí en dos vídeos y os dejaré los dos vídeos abajo en la cajita de información pero también los tendréis al final de este vídeo, podréis clicar en ellos En el vídeo de hoy os vengo a traer las que han sido mis decepciones de maquillaje y de cosmética y de todo del 2016 y también deciros antes de seguir y enseñaros las cosas que hay algunas cosas que no os voy a poder enseñar porque al no gustarme directamente el producto pues o directamente lo he tirado a la basura o lo he regalado a alguien o lo que sea entonces pues bueno, que hay algunas cosas que sí que las tengo y os las puedo enseñar pero otras que no y os dejaré alguna foto por algún sitio para que lo podáis ver así que bueno, una vez os he dicho esto, vamos con el vídeo Del primer producto del que os voy a hablar es de un contorno de ojos de la marca Dr. Auska que lo compré en la página web Cosmetics y es una página web que me gusta mucho porque todos los productos que tienen son productos bio y además ellos han comprobado previamente cada uno de los productos que tienen que cumplan con rigurosas normas de calidad y solamente venden aquellos productos que luego pasan sus estándares de calidad no todos los productos de cada marca y os tengo que decir que es un contorno de ojos que bueno, lo que promete es más o menos lo que todos los contornos de ojos eliminar ojeras, eliminar bolsas, eliminar arruguitas, etcétera pero, ¿qué sucede? pues en primer lugar que viene en formato tarrito de cristal es de cristal y si se cae el suelo se puede romper, etcétera, etcétera pero aparte es la textura que tienes como una textura como si fuera cera de abejas y tenemos que poner el dedo y remover bastante el dedo hasta poder conseguir coger un poco de producto y eso no me gusta nada porque siempre que he intentado coger producto me he manchado las uñas por la parte de dentro luego no me puedo quitar el producto bueno, que es un engorro pero es que luego cogeis el producto lo aplicáis en lo que es el contorno de los ojos y no hidrata, no se absorbe tarda muchísimo en que la piel lo absorba deja la zona grasa luego no se puede aplicar corrector no sé, es que no me gusta nada no cumple con ninguna de las promesas que dice y aparte no es un contorno que, pues eso, que sea ni cómodo de utilizar ni se absorba en la piel ni funcione para nada al menos a mí no me funciona para nada y 30 euros para 15 mililitros de producto pero teniendo en cuenta la calidad que tiene que sí que es verdad que tiene muy buenos ingredientes pero lo que realmente cuenta de un contorno de ojos no solamente es los ingredientes sino que cumpla con lo que promete y que sea fácil de aplicar de fácil absorción, etc. entonces, no me ha gustado nada y bueno, pues eso está entre mis super mega decepciones de este 2016 del siguiente producto del que os voy a hablar es de un aceite para el rostro que no es que sea exactamente una decepción porque realmente el producto en sí me ha gustado pero lo que es una decepción es la relación calidad-precio que tiene es el aceite Premium Elixir de la marca Liera que lo podéis encontrar en farmacias y este producto viene en 30 mililitros de producto se supone que es un aceite anti-envejecimiento, anti-edad que ayuda a eliminar las arrugas, a prevenirlas que ayuda también a hidratar y a nutrir la piel es un producto que cuesta 120 euros aproximadamente y vienen, como en casi todos los sérum, 30 mililitros de producto y os tengo que decir que no me ha gustado nada la relación calidad-precio que tiene porque en el vídeo de mis favoritos de cosmética del 2016 os hablé de este aceite de aquí, de la marca L'Oreal que es el Extraordinary Facial Oil Rebalancing para pieles mixtas y grasas y luego tenéis otra versión para pieles secas y normales y este aceite contiene un montón de ingredientes beneficiosos para la piel, un montón de antioxidantes es buenísimo y sí que es verdad que lo que es el aplicador y lo que es el envase no es tan premium como el de Lorac porque bueno, el tubito que viene el gotero el tubito que viene es de plástico y en este caso es de cristal pero lo que cuenta es el producto en sí y lo que hay en el interior y este producto en cuanto a ingredientes es muchísimo mejor que este y cuesta muchísimo menos cuesta alrededor de 10-15 euros y este cuesta 120 eurazos y bueno, os estaréis preguntando que cómo me gasté 120 euros en este producto pero no me los gasté por suerte me tocó en un sorteo y ya que me tocó, pues bueno, lo probé y bueno, os tengo que decir que no guardo la caja exterior pero me miré los ingredientes y solamente contenía algunos extractos de plantas y algunos aceites esenciales nada que no tenga el de L'Oreal y además este producto es mucho más graso que el de L'Oreal que tenéis dos versiones este para pieles mixtas y grasas no sirve y deja la piel súper aceitosa súper brillantosa y no me gusta nada así que bueno entre que no hay dos versiones y además cuesta muchísimo más dinero solamente por el envase la verdad una decepción total y ni de coña cuesta el precio que vale no sé si lo he dicho bien pero vale el precio que cuesta cuesta el precio que vale bueno, ya me entendéis seguimos con decepciones del 2016 y ahora os voy a hablar de un champú que no me ha gustado absolutamente nada porque nada más lo utilizo yo tengo dermatitis o borreica en la piel a veces, a épocas del año me salen el entrecejo en la zona de alrededor de la nariz y a veces me salía al principio en las entradas del cabello pero cuando utilizo este champú de aquí de L'Oreal el Vive Total Repair que es el bote blanco este champú hace que tenga completamente todo el pelo lleno de dermatitis y es horroroso así que bueno es un producto que por lo demás me gustaba porque limpia bien el cabello y demás pero lo engrasa muchísimo luego al día siguiente ya lo tengo grasoso enseguida os tengo que decir que sí que es verdad que es un champú que tiene sulfatos que tiene derivados del petróleo y todas esas cosas y yo suelo utilizar champús biológicos pero bueno a este champú como le había oído buenas opiniones pues decidí darle una oportunidad y ahora en invierno que el pelo necesita más hidratación más nutrición pues dije bueno pues le voy a dar la oportunidad pero bueno os tengo que decir que fracaso total no sé qué opináis de este champú si lo habéis probado o no la mascarilla del Vive de bote blanco de este champú sí que me gusta mucho eso lo tengo que recalcar pero bueno como he descubierto también las mascarillas de Kalos pues ya no utilizo las mascarillas del Vive pero lo que es el champú nefasto me ha ido fatal y no me ha gustado nada otra super mega decepción de este 2016 y que tampoco la tengo ya porque la regalé pero os hice un vídeo sobre ella es la base de maquillaje Get Picture Ready os dejo la foto por aquí es el formato compacto de la base de maquillaje y no me gustó nada porque me dejaba parches en la piel no se asentaba nunca había zonas de la piel donde se notaba maquillada y otras zonas que parecía que no me hubiera puesto base de maquillaje directamente pasabas el dedo así y se marchaba la base horrible de verdad horrible y no me funcionó para nada pero sé que hay gente con la piel seca que sí que le ha funcionado bien así que para pieles mixtas y grasas no os la recomiendo nada pero quizás en pieles secas funciona bien pero es una base de maquillaje que cuesta como 4 euros con 80 más o menos pero ha sido la peor base de maquillaje que he probado en muchísimo tiempo y no os la recomiendo para nada sobre todo eso si tenéis la piel mixta o grasa otra super mega decepción del 2016 son estos iluminadores de aquí de la marca Makeup Revolution que se llaman Stroke y que también os lo saqué en un vídeo de lo mejor y lo peor y bueno son unos iluminadores o pretenden ser unos iluminadores mate que realmente son muy pigmentados y pigmentan mucho pero al ser completamente mates y muy claros al aplicarlos como iluminador en vez de iluminar la piel lo que hacen pienso en mi opinión es todo lo contrario o sea dejan un aspecto blanquecino como de muerto viviente que no queda nada bien o sea no iluminan sino que emblanquecen no sé cómo decirlo tenía muchas expectativas en ellos teniendo en cuenta que el resto de iluminadores que tengo de Makeup Revolution son una maravilla pero estos todo lo contrario no me han gustado nada así que por eso están entre mis decepciones del 2016 otra súper decepción del 2016 y que seguramente algunos de vosotros pensaréis lo contrario y os han encantado pero a mí personalmente no me gustaron nada son los labiales Amore Metallics de la marca Milani y no me gustaron nada no por la calidad que tienen no porque al aplicarlos en el labio no queden bien porque de hecho quedan bien y no resecan el labio pero no me gusta absolutamente nada el olor que tienen odio tantísimo el olor que no soporto ponérmelo solamente por el olor que tienen igual hay gente que le gusta el aroma pero a mí no son baratos cuestan 9 euros o con algo cada uno y me compré 3 así que bueno tiré 30 euros a la basura y no me gustan absolutamente nada la última súper decepción del año es la paleta de sombras de Gotti Makeup que fue una colaboración con la marca Marlene Grace y tengo que deciros que Gotti Makeup me gusta muchísimo como maquilladora y la admiro muchísimo pero realmente la paleta de sombras de ojos os tengo que decir que fue una decepción total y bueno os tengo que decir que es una paleta que la elección de los tonos me gusta mucho la elección de tonos por parte de Gotti Makeup no tengo nada que decir son muy bonitos y también os tengo que decir que estos 4 tonos de aquí metalizados los 4 primeros son realmente muy buenos y ojalá toda la paleta hubiera sido así porque la calidad de la paleta hubiera sido muchísimo mejor pero os tengo que decir que lo que son las sombras mate de la paleta no pigmentan bien no se trabajan bien en el ojo y a mi personalmente no me han gustado demasiado luego también os tengo que decir que la paleta por la parte de atrás dice que no contiene parabenos que no contiene aceites minerales que no contiene fragancias ni contiene efetalatos sin embargo es mentira entre comillas porque lo que dice de que no contiene aceites minerales hubo una de vosotras que me dijo en el vídeo que subí de la goti make up palette me dijo mírate bien los ingredientes porque la goti make up palette anuncia que no tiene derivados del petróleo pero si miras los ingredientes si que tiene pues bueno decir desde aquí te mando un besazo enorme porque tienes toda la razón yo solamente leí que no contiene minerales no contiene tal y directamente me fié de la marca y no me fui a leer las dos líneas justas que hay abajo que son los ingredientes porque directamente al ver que no contenía parabenos ni aceites minerales ni tal pues ya dije bueno pues tiene buenos ingredientes la compro pero realmente cuando leéis la parte de abajo la paleta dice que contiene parafina líquida que es un derivado del petróleo y bueno si que es verdad que no contiene parabenos y efetalatos en eso si que es verdad y que no contiene fragancias también es verdad pero si que es mentira que no contenga derivados del petróleo porque si que los contiene así que no veo bien tampoco por parte de la marca que anuncien en grande que no tiene derivados del petróleo y luego si que los tenga así que bueno es mi super decepción porque tenía muchas ganas de esta paleta y me esperaba muchísima más calidad y bueno el diseño de la paleta si que me gusta pero todo lo demás lo que es la calidad no y bueno pues eso que es una de mis grandes decepciones del 2016 por último y para terminar con el vídeo de mis decepciones del 2016 os voy a hablar de una base de maquillaje que yo pensaba que me iba a gustar mucho porque su hermana mayor que es esta la long lasting finish 25 horas de rimel me encanta esta base de maquillaje me gusta realmente mucho porque es una base buena para pieles mixtas grasas pero que al mismo tiempo hidrata la piel si tenéis la piel muy grasa quizá no os matifique lo suficiente pero si tenéis la piel de mixta grasa me encanta la base y me encanta la duración que tiene y la cobertura y bueno compré su hermana gemela pensándome que me iba a gustar mucho también y no me ha gustado nada es la base en bote azul como podéis ver la match perfection de hidratación es una base de maquillaje que promete 24 horas de hidratación contiene factor de protección solar 20 lo cual es muy positivo a la hora de utilizarla a lo largo del día para protegernos de los rayos del sol luego también es una base de maquillaje que promete difuminar los poros y dejarlos completamente invisibles y al mismo tiempo promete también un acabado invisible en la piel ligero que no se note que llevamos base de maquillaje y que no se sienta demasiado pesada en la piel con todo esto pues bueno yo pensé la compro y para el día a día creo que es una buena base de maquillaje para utilizarla a diario además me gusta bastante dentro de lo que son las bases de maquillaje low cost los ingredientes que tienen las bases de rímel la compré pensándome que me iba a gustar pero fue un fallo porque fue un fallo mío lo reconozco porque no miré que la base fuera oil free que fuera libre de aceites y no lo es sí que contiene aceites y es porque esta la del tapón rojo está formulada para pieles mixtas y grasas y la del tapón azul es para pieles secas sensibles no para pieles mixtas grasas entonces claro que sucede que cada vez que la utilizo pues me salen granitos me crea brillos no me aguanta los brillos y para mi tipo de piel no funciona probablemente si tenéis la piel seca sea una buena base la utilicéis y os vaya genial y yo creo que sí que lo será que será una buena base pero para mi tipo de piel no es y bueno pues no la puedo utilizar y por eso está entre mis decepciones aunque no culpo a la marca porque seguramente no tenga una mala formulación sino que la culpa ha sido solamente mía y nada más bellezones pues hasta aquí el vídeo de mis decepciones del 2016 si os ha gustado el vídeo no os olvidéis darle manita hacia arriba tampoco os olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y darle a la campanita si queréis recibir todas las notificaciones de cada vez que subo vídeos y no os perdáis ningún vídeo que subo al canal y por último os dejo también por aquí mis redes sociales por si me queréis seguir en Twitter en Instagram o por donde queráis y espero que os haya gustado el vídeo que no os haya aburrido demasiado que os haya sido útil contadme también abajo en la cajita de comentarios cuáles son vuestras super decepciones del 2016 para que yo no caiga en ellas y no las compré en este 2017 y nada más os mando desde aquí un besazo inmenso y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima